Os digo que están todas estas cosas que conectarán y hoy me hice un cosplay pero no un cosplay sino para Halloween, es un disfraz de Halloween y vosotros vais a decir, de que te has esforzado, a ver de que? de mi amorza? no no no, de Sally Creepypasta y puede que los mejores fans de Creepypasta ya conozcan a esa niña de 8 años y bueno, que me voy a la fiesta de Halloween, vale? ahora lo que vamos a hacer es un circo y hombre, vosotros más que obvio vais a venir conmigo y chicos, vamos a la fiesta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!